Te encantan las batallas de rap, te encantan las batallas de gallos, en fin, todo lo que tiene que ver con el freestyle. Has escuchado competencias desde la Red Bull Batalla de Gallos hasta la FMS y simplemente sueñas con poder hacer lo que hacen ciertos raperos como Asesino, Chuty y Gazir al improvisar. Pero ahí estás tú que no tienes ni idea de cómo siquiera hacer una rima y peor, cómo hacer una improvisación. Pero te gusta tanto, te apasiona tanto que te metes a YouTube, a Google, a donde sea, porque simplemente quieres escuchar un tutorial o una referencia para que tú puedas seguir en este mundo. Pero hasta ahora no hay ningún video que te satisfaga todas tus dudas. Pues déjame decirte que has llegado al lugar correcto, porque en este video te voy a enseñar un paso a paso para que aprendas a hacer freestyle e improvisación, inclusive si es que eres un principiante y nunca en tu vida has hecho una rima. Pero incluso si es que ya tienes experiencia, yo estoy seguro que este video te puede servir para llevar tu improvisación, tus habilidades con el rap al siguiente nivel. Así que quédate que esto se va a poner muy bueno. De más está decirte que estás en Emprende Rapeando. Y pese a que este no es el contenido principal del canal, muchos de ustedes me han pedido este video de cómo se puede improvisar. Pero ahora, si es que varios de ustedes quieren que sigan con este contenido, con esta serie de videos, por favor házmelo saber aquí en los comentarios y ya sabes, tu like, tu suscripción es muy importante para nosotros, así que lo apreciaríamos mucho. Ahora, lo primero que quiero que sepas es que esto del freestyle y la improvisación es una disciplina. Es decir, no tiene nada que ver con el talento natural. No quiero que te lo imagines así. Más bien, quiero que te lo imagines como un deporte en el que poco a poco vas a ir perfeccionándote como artista. Y después, cuando seas famoso, te vas a acordar de mí y te vas a acordar, obviamente, de este video. Ahora, cabe recalcar que yo no soy experto en improvisaciones, en el freestyle, pero en lo que sí me especializo es en la composición de canciones de rap, como podrás ver en todo el resto de este canal. Ahora, yo me doy cuenta de una cosa. Las bases con las cuales se compone una canción son exactamente las mismas bases con las cuales se hace freestyle. Así que una vez que entiendas esas cosas, no simplemente vas a poder improvisar, sino que también vas a poder componer canciones. Así que es muy importante primero que entiendas estas bases. Y para eso tienes que entender cómo se compone una instrumental de rap, por lo que te voy a dejar un video de cómo rapear en 7 minutos justamente aquí. Ahora, si es que eres tan perezoso como para no ver ese video, no importa, te lo voy a resumir aquí. Lo importante que quiero que sepas es que cualquier instrumental de rap siempre va a estar compuesta de la misma manera. Y es que se puede acortar en trozos de 4 tiempos o 4 beats. Siempre así. Siempre quiero que te imagines una base en 4 tiempos. Eso va a ser un compás. ¿Por qué hago referencia a todo esto? Pues porque resulta que la rima que tú vas a tirar va a estar encajada con cada uno de esos beats. Y en este caso nos vamos a fijar en el último beat, en el cuarto beat de esa base. Y en este punto yo lo único que te voy a pedir es que pienses en una palabra y encuentres otras 3 rimas que rimen con esa palabra que tú vas a pensar. Ok, pero aquí yo te voy a facilitar la vida y vamos a poner un ejemplo. La misma palabra rima. Quiero que pienses en otras palabras que rimen con la palabra rima. En este caso nosotros vamos a poner cima, disciplina y tarima. Esas 3 otras palabras vamos a encajarla con el beat de la manera que te dije anteriormente. Y ahorita la vamos a ver con un ejemplo. Así que en este momento simplemente vamos a ir a YouTube y vamos a buscar base de rap sin copyright o base de rap de uso libre. Para que no tengamos problemas de copyright. Simplemente voy a seleccionar una base y lo voy a poner cerca del micrófono para que escuches bien. Obviamente desde el principio. Lo primero que siempre te va a ayudar es reconocer los 4 bits. Ok. Así que vamos a poner el ejemplo para que entiendas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Como te digo, toda base se puede dividir en 4 bits. Ahora, el ejercicio es que de estas 4 palabras que riman con la palabra rima, nosotros vamos a seleccionar y vamos a encajar esa palabra en el último beat. Ok. Con esta misma base y sonaría exactamente así. No vamos a decir nada de relleno. Solamente vamos a decir la palabra. Acuérdate. Rima, cima, disciplina y tarima. Si te das cuenta que yo lo único que hago es poner esa rima en el último beat, voy a hacer en 1, 2, 3, 4 para que entiendas de mejor manera. 1, 2, 3, rima. 1, 2, 3, cima. 1, 2, 3, disciplina. 1, 2, 3, tarima. Lo único que hicimos, reitero, es encajar las palabras que riman en el cuarto y último beat. Ahora, lo único que tienes que hacer es pensar en una oración, en una frase que termine con esa palabra que ya buscaste. Con esa palabra que es rima, cima, disciplina, tarima. Y es ahí donde radica un poco la creatividad que tú vas a tener. Porque puedes construir lo que sea con tal de que la palabra final coincida. Y lo mismo vas a hacer con la base. Entonces, no sé, vamos a ver lo que sale. Vamos a repetir la instrumental. Y con la misma palabra que ya dijimos, con las palabras que ya dijimos, vamos a improvisar. Cualquier cosa. Yo voy a lanzar esta rima para escalar a la cima. Porque yo impongo esta disciplina mientras rimo sobre esta tarima. Como te digo, todo eso fue improvisado, no está escrito. Y obviamente, si es que recién eres un principiante, no esperes sacar las mega frases. Lo importante en un principio es que de alguna manera todas estas frases tengan coherencia. Y hazlo con seguridad, con certeza. Te digo, esto es con práctica. Pero aquí viene también tu propio estilo. Así que de hecho, me interesa ver tu estilo. Quiero que comentes aquí en los comentarios, qué frases se te ocurrieron con estas cuatro palabras que ya quedamos que era rima, cima, disciplina y tarima. Quiero ver cómo es tu estilo. Ahora, puede que en este punto digas, ok, pero no se me ocurren rimas. Bueno, no pasa nada. Simplemente apaláncate con la tecnología utilizando la siguiente herramienta. Para esto, vamos a abrir nuestro navegador y simplemente en Google o en nuestro buscador, vamos a escribir rimador. Rimador, tal cual, hacemos enter y aquí hay varias herramientas de internet. Escoge tu preferida. En este caso, yo voy a entrar aquí a PanoramaHH, que es el que más me ha gustado. De hecho, lo he escrito desde el niño ahí. Y esta herramienta es muy interesante porque aquí lo único que vas a escribir es la terminación final de una palabra para encontrar esa rima. En el caso anterior, la palabra era rima. Entonces, la terminación es IMA, es IMA. Simplemente haces clic, pones enter y aquí te van a salir todas las palabras que rimen con esa palabra rima. En este caso, también podría ser INA. Eso ya es rima asonante que vamos a ver en otro video. Pero ya te digo, aquí hay un montón de palabras en castellano para que hagas todas esas rimas. Así que no tienes excusa. Quiero que tú te conviertas en una máquina de rimas. Muy bien. Y ahora que ya sabes todo esto, vamos a hacer un ejercicio. Quiero que me mires fijamente y a la cuenta de tres, quiero que sigas mis instrucciones. ¿Listo? Uno, dos, tres. Dime la primera palabra que se te venga a la mente. ¿Ok? ¿Ya tienes esa palabra? Pues con la terminación de esa palabra, ahora tú vas a entrar al rimador y vas a encontrar otras tres palabras que rimen con esa palabra. Si, por ejemplo, escogiste la palabra cabeza, entonces otras tres palabras que rimen serían como sutileza, gentileza, sorpresa, porque la terminación es en ESA, en esa. Entonces, el ejercicio que vas a hacer es exactamente lo que hicimos en este video. Escoges esas cuatro palabras y quiero que pienses en oraciones que terminen en eso. Pero no solamente oraciones así sueltas, quiero que te pongas una instrumental de rap y sin pensar mucho, quiero que empieces a improvisar. Recuerda que no estás componiendo una canción. Esto también tiene que tener su urgencia para que tu cerebro eventualmente empiece a funcionar, haga conexiones neuronales y se te vaya el miedo a improvisar. Pero lo bueno es que ahora ya tienes un apalancamiento porque ya sabes ahora en qué palabra va a terminar la frase siguiente, por lo menos esa palabra. Repítete este ejercicio varias veces y vas a ver que hay dos grandes ventajas. La primera es que con la práctica eventualmente tú ya no vas a necesitar el rimador, porque con la práctica ya automáticamente vas a pensar en palabras que ya rimen con la palabra que tú quieras. Y la segunda gran ventaja es que el tiempo en que vas a tener que pensar en una oración que tenga sentido con esa palabra también se va a acortar. ¿Qué es lo que va a pasar? Eventualmente ya no vas a necesitar ninguna herramienta, simplemente vas a escuchar la base. Acuérdate siempre pensando en 1, 2, 3, 4 y este diagrama mental se va a aparecer dentro de tu mente. Ya no vas a quedarte en blanco, sino que siempre vas a tener un respaldo. Porque lo que queremos es que tu cerebro se ponga en modo automático de rimas y esa es justamente la siguiente estrategia que vamos a ver para improvisar. Por lo que si es que te ha gustado este video y quieres ver esa parte, esta segunda parte, deja tu buen like, suscríbete y hazme saber en los comentarios qué tal te ha parecido este video. De más está decir que si es que quieres aprender a rapear como hacemos en todas las canciones de Emprende Rapeando, simplemente escribe y anda a www.aprenderrapeando.com Que ahí tenemos nuestro curso digital de rap para que rapees con nosotros y como nosotros. Así que te mando un fuerte abrazo y ahí nos vemos. ¡Adiós!